Y un momento de los cocteles. Estoy preparando una piña colada para los parceros, para las maricas con los reyes, preparando una piña colada para el parcero, a lo bien de Montañita para Colombia. Ahora después, el roncito, le damos el azúcar, le damos la mayonesa. Leche condensada, harta leche para el parcero. Ahora le vamos a echar el hielo. Ya está. Leche condensada, harta leche para el parcero. La cerveza ya tiró todo. Con buenos cocteles. Si sigo a tomar, coloca el sorbeto y toma de una porque si no se redite el sorbeto. Ok, ok. Con mi bebé. Listo. A la una, a las dos y a las tres. A la otra, a las tres. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Aquí uno puede conseguir hamburguesas a $2.50 dólares Desde $2.50 en adelante Vamos a ver qué tal es La bandejita es para uno No me hagan ver como trajo mucho Vamos a ver qué tal es esto Aquí está nuestra hamburguesa de $2.50 Es un poco diferente la de Colombia, ¿no? ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Gracias!